hola qué tal buenas tardes un saludo para todos espero que se encuentren bien soy la maestra sobre la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte ciudad abregón sonora méxico y ya que mi canal refleja lo que yo hago en mi trabajo es decir multidisciplinario yo te invito pues que lo revises y si te gusta pues te suscribas invites más personas para que pueda subsistir en este medio en este caso me verás un poco seria o bastante seria ya de sus razones que el que es mi padrino por así decirlo verdad en youtube me ha pedido que grave algo como relajar el estrés todo empezó porque cuando yo practicaba yoga y yo veía los ejercicios de respiración se los fundaba por correo electrónico y él los convertía vídeos y así fue como los primeros vídeos de este canal fueron subidos por por mi amigo peruano y a ti te mando un besito de este espero que te encuentres bien que pues me está diciendo que tiene un ataque de pánico y que si tenía algún material entonces hurgando entre mis cosas encontré algo pero es tan importante que no deje pasar nada que decidí sentarme frente a la cámara ponerme las manos de dios ya principalmente y leerlo así espero que no te moleste que vaya a leer lo que lo que te quiero comunicar pero no había no encontré otra forma la verdad de hacerlo liberarse del estrés crónico salud estacional fuente cuerpo mente ok dice el estrés inflama oxida y resta defensas a nuestro organismo lo atribuimos a un estilo de vida frenético pero su origen profundo está en las emociones no integradas que activan respuestas físicas y psíquicas repetitivas un círculo del que se puede salir estamos viviendo un momento de mucho estrés de mucho pánico por cosas que están pasando en el mundo que no puedo hablar de esto de lo que no se puede mencionar pero que todos sabemos que está pasando entonces entramos en este círculo de estrés pero hay una manera de sacarlos para eso tenemos que ahondar en saber que lo que realmente nos está pasando obtenemos los mejores lo mejor de nosotros mismos cuando nos encontramos con la mente relajada la conciencia fluye y se manifiesta en el plano físico lo experimentamos como una inspiración que proporciona a nuestra mente creatividad nuevas perspectivas e ideas frescas gracias al impulso de las emociones transformamos las ideas en acciones eficaces que contribuyen a de disfrutar de una vida plena el baile entre pensamientos emociones y comportamientos puede ser causa de alegría o producir sufrimiento las emociones desempeñan un papel fundamental en este sentido aunque las sentimos como una parte de la vida interior del alma lo cierto es que las emociones se materializan físicamente en el cuerpo en forma de compuestos denominados péptidos la bioquímica candes pert los identifica y definió como moléculas de emoción que son distribuidas mediante el torrente sanguíneo por todo el cuerpo de esta manera todo el organismo participa del estado emocional y por eso también es posible acceder a los sentimientos a través de la piel y de las terapias físicas en otras palabras la neurociencia nos dice que podemos tratar el sufrimiento y el estrés a través del cuerpo por otra parte nos indicamos identificamos en exceso con ciertos pensamientos y emociones y nos olvidamos de que son una posibilidad entre muchas una expresión de nuestra conciencia entre otras posibles si creemos que somos aquello que pensamos y sentimos en un momento determinado daremos una importancia absoluta a cada uno de nuestros pensamientos e inevitablemente experimentaremos una resistencia a cambiarlos los pensamientos pueden generar contradicciones y conflictos con nuestra propia experiencias oco o con nuestro con otras personas y como resultado las emociones pueden resultar dolorosas de ahí que innumerables prácticas espirituales estén enfocadas a quien nos des identifiquemos de nuestra mente emociones y percepciones en esta des identificación la que permite vivir el presente en toda su plenitud sin apegarnos a determinadas expresiones psicológicas emocionales o físicas o sea esto nos está diciendo que lo que estamos sintiendo se está materializando y que todo este pánico por lo que está pasando nos está llevando a un estrés crónico cuando la mente se esconde en nuestro interior uno de los mecanismos que refuerza la identificación mental y que hace que experimentemos el dolor de la resistencia es el estrés crónico el estrés ocasional es un poderoso mecanismo de supervivencia que tiene la finalidad de protegernos de las agresiones externas este mecanismo está regulado por el sistema nervioso y se desencadena a nivel fisiológico en el eje hipotálamico 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 adrenal en en inglés las siglas son h p a y así se va a manejar el eje hp a se activa cuando el hipotálamo o sea una estructura normal neuronal en la región límbica del cerebro detecta una señal de amenaza al instante el hipotálamo avisa a la glándula hipoficiaria regente del sistema endocrino sobre el peligro detectado que para que la hipófisis ordene a las glándulas adrenales que se agreguen adrenalina la hormona que nos prepara para la respuesta de protección lucha o huida que es la manera natural como reaccionamos los seres humanos o luchamos o huimos por eso es que quizás mucha gente no quiere aceptar lo que está pasando y pues dice no a mí no me van a a mí no me va a hacer nada no u otras dicen bueno yo voy a hacer todo lo que está de mi parte por luchar contra esta situación que estamos viviendo en este 2020 a principios de este 2020 pues estamos en abril y este mecanismo que nos sirvió a la perfección cuando lo que necesitábamos era terapia tratar rápidamente a un árbol no nos favorece cuando hoy en día necesitamos pensar creativamente o adoptar una nueva perspectiva sobre nuestra situación si tenemos tenemos a ver hacia atrás pero en este momento tenemos que ver hacia adelante si hacia dónde está esta perspectiva de nuestro de aquí hacia adelante además a diferencia de la amenaza física cuya presencia es identificable y transitoria las amenazas psicológicas psicológicas tienen una presencia constante en nuestra mente pensamos por ejemplo en el miedo a haberse afectado por la crisis económica cosa que estamos pasando o por lo que estamos viviendo una situación de salud que pues nunca se había visto a nivel mundial tenemos tres cerebros ahorita los voy a explicar aquí en el en el información la información y vamos a ver cómo vamos a trabajar con estos tres cerebros para que los tres cerebros puesta en conflicto o en armonía el estrés puede forzarnos a rendir al máximo ante determinadas situaciones pero no nos ayuda a decir des des identificarnos de la mente y esto es clave para nuestro bienestar y nuestra evolución espiritual llegado a este punto es importante que entendamos cómo nuestro cerebro decide que una situación es peligrosa para nosotros el cerebro está formado por tres capas concéntricas es decir tienen el mismo centro pero todas van alrededor como tres círculos concéntricos por tres capas concéntricas el tronco encefálico la región límbica y el neocórtex el tronco encefálico o cerebro reptiliano en la capa más interna y antigua que o sea es el círculo que está más hacia adentro se encarga de regular nuestras funciones básicas en voluntarias como la respiración o el latir del corazón y participa junto con la región límbica de la respuesta de lucha o huida la región límbica es precisamente la que se ocupa de hacer una evaluación rápida de la situación para alertar sobre el peligro a veces también se le denomina el cerebro emocional esta parte automática o inconsciente de nuestro cerebro almacena cuidadosamente la información con todos los detalles de cada una de nuestras experiencias incluyendo las percepciones sensoriales las experiencias emocionales las reacciones del cuerpo físico y las respuestas de protección su función es comparar constantemente la información de la experiencia presente con la información almacenada del pasado y ante cualquier mínima similitud que suquiera peligro activar el es el eje hpa esto puede funcionar de forma muy precisa como amenazas externas como la presencia de un león pero es altamente subjetivo cuando se trata de amenazas psicológicas además de tomar como referencia el pasado nos dificulta vivir la experiencia frecuente presente en todas sus matices y posibilidades finalmente el neocortex constituye la capa más externa y reciente evolutivamente que nos permite reflexionar y ser conscientes estudios realizados con media de meditadores experimentados muestran una activación cuya mayor activación mayor del neocórtex y menor de las otras dos capas las emociones pueden ser estar perdón al servicio de nuestra inspiración y activar innecesariamente respuestas de protección esto ocurre cuando las emociones no han sido integradas integradas fueron experimentadas alguna vez en el pasado sin poder ser afectadas plenamente por su intensidad negativa y quedaron asociadas como dolor psicológico enfermadas por la ansiedad que la ansiedad pues trae muchas cosas entre ellas el pánico estas emociones almacenadas en el inconsciente en el sistema límbico están conectadas con creencias específicas cuando se activa una emoción no va integrada la creencia asociada sirve de justificación a nuestro estado emocional provocando una serie de pensamiento negativos que a su vez alimentan la misma emoción es un círculo repetitivo que genera resistencia y que puede apoderarse de nosotros momentáneamente o por largos periodos de tiempo en algunos casos puede ser un círculo vicioso en el que vivimos toda la vida el estrés crónico es en este caso el factor determinante que nos mantiene en este callejón sin salida a base de la constante activación del eje HPA asociado con la amenaza de fluir por otra parte existen múltiplos efectos negativos del estrés crónico sobre nuestra salud física como por ejemplo la agregación constante de cortisol 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 pues es productora es una sustancia productora de cáncer entre otras cosas sí bueno según lo que yo tengo entendido mi padre falleció de cáncer y precisamente para contrarrestar ese cáncer le daban cortisol cortisol y él se hinchaba se hinchaba mucho ¿verdad? yo bueno yo era una chavala ¿no? tenía muy poquitos años de vida pero yo lo vi entonces yo me despedí de él dando mi cuenta pues que pues de que quizás muchas cosas que también le preocuparon en la vida pues lo llevaron a irse a irse de aquí entre nosotros pero bueno no voy a entrar en detalle seguimos con la información dice al activarse el el neocortés una emoción no integrada se disparan los pensamientos negativos que la alimentan un circuito que nos enferma es natural que nos sintamos en pánico que nos sintamos nerviosos que tengamos estas sensaciones de una especie de ansiedad que a veces nos entran porque esta información nos llegó a principio de año a principio de año a nosotros bueno estaba en aquel país de oriente verdad es este y llegó a estos a este continente a occidente a occidente llegó como una información muy repentina incluso los mismos orientales lo están sufriendo si bueno entonces esto que alimenta un circuito nos enferma mente y cerebro durante la meditación se observa las situaciones la sucesión de pensamientos y emociones sin reaccionar a ello esto ayuda a aceptarlos e integrarlos los cambios se producen incluso a nivel físico en las estructuras cerebrales corteza prefrontal ventro medial hipocampo amígdala reaccionadas con la gestión del miedo hipocampo amígdala reaccionado bueno aquí de lo que nos está invitando es a que dentro de la meditación podamos ver este problema desde afuera es decir si estamos expuestos si debemos de cuidarnos pero ver el problema como ya resuelto en uno de los vídeos que hice hace mucho de programación neurolingüística lo van a encontrar en una lista de reproducción que 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 llamé la parte humanista de mi canal de youtube o algo parecido está esta situación de que la persona trabaja 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 en esa en ese problema mental que tiene y se pone ella misma en una esfera y pone a la persona con el problema afuera de esa esfera esta finalidad no es para evadir el problema sino para ver por de una forma protegida como esa persona resuelve el problema y como lo dije en un vídeo no tan antiguo como como aminorar o como disminuir las preocupaciones cuando tú le das un consejo a un amigo que le dirías si estuviera en tu situación bueno pues continúo porque no quiero que se haga más largo este vídeo bueno la meditación es la llave para recuperar la paz bueno yo no medito yo la verdad oro y también la meditación y la oración van de la mano si en la oración invoco a dios que es para mí el ser superior el que todo lo puede el que todo lo da incondicionalmente y lleno de amor en la meditación ellos invocan un ser superior y elevan su espíritu así ha hecho también en la en la oración elevamos el espíritu ok entonces llámalo oración llámalo meditación vamos a estar hablando exactamente de lo mismo si con tu creencia con mi creencia no vamos a discutir ahorita lo que queremos es ayudarnos todos y estar todos bien dice practicar 10 minutos dos veces al día basta para obtener cambios positivos la química de la tranquilidad le llama la la autora pero yo la llamaría la química de la paz hace poco yo hice un vídeo sobre la diferencia entre paz y tranquilidad y la paz no se puede obtener si no estás unido a dios si la química ok la meditación o la oración inicia con una respuesta hipotalámica que reduce la segregación de hormonas de cortisol desactiva el sistema nervioso simpático causante del estrés y activa el sistema nervioso parasimpático que desinflama y relaja muchos de nosotros nos hemos hinchado o hemos tenido aumento en nuestro cuerpo en ciertas partes de nuestro cuerpo puede ser el auto abdomen puede ser las piernas puede ser la mano puede ser todo el cuerpo aguantando o resistiendo este estrés dentro de nosotros cuando lo que deberíamos hacer es sacar ese estrés en una forma positiva a través de la oración o de la meditación del encuentro contigo mismo y del encuentro con tu ser superior con el dios como tú lo conozcas menor riesgo de caer enfermos la práctica de la meditación o de la oración baja los niveles de inflamación y mejora el estado inmunitario los estudios indican que las personas que llevan cinco años meditando o orando con regularidad sufren el 80% menos de enfermedades cardiovasculares y el 73% menos de otro tipo de afecciones cardíacas me digo perdón afecciones menores mayor serenidad bueno se pretende que es una respuesta más emocional a otras nos ayuda a que esta parte de la neocorteza está tranquila y ese cerebro reptiliano y como decíamos límbico nos lleve a la relajación porque estamos en una posición desde serenidad de control de pues de conocimiento de nosotros mismos ¿verdad? de superar quizás muchos tabús o muchas cosas que veníamos haciendo de una forma y que de ahora en adelante bueno pues están en manos de Dios ¿sí? o sea como quien dice pues dejar de preocuparnos ¿verdad? y eso va para todos todos incluso o sea parecerá que estoy oyendo a Dios que me está hablando ¿no? no les extrañe si de repente me agarra de la greña como lo ha hecho en otras ocasiones que les he hablado en otros videos y les empiezo a hablar porque así es así es yo siempre he sido siempre he considerado que soy su instrumento y que pues para lo que él quiera yo aquí estoy ¿verdad? y estoy para ustedes también bueno también habla sobre la reflexología una vía rápida para reconectarte desconectarte y reconectarte contigo mismo esto lo voy a resumir porque está muy científico y es que a través de los pies y de las manos yo tengo un video también por allí creo que lo clasifiqué en belleza me parece en una lista de reproducción de belleza que se llama reflexología al alcance de tus manos ya son muchas referencias ¿verdad? ojalá pueda poner todas las etiquetas porque con el celular se me dificulta bastante no el picarle exactamente pero vamos a ver búsquenlo por favor búsquenlo en mi canal de verdad que aunque no esté muy bonito grabado y no tenga mucha parafernalia ni muchas cosas el contenido les va a servir es para las manos pero esto aplica también mucho en los pies en los pies tenemos un mapa de terminales nerviosas que nos indican dónde está el hígado el corazón el riñón los pulmones y todo esto a través de los masajes no nos lleva a relajarnos aprendernos a dar masajes ya sea nosotros mismos si no soportamos las cosquillas pero yo no soporto las cosquillas eso sí ya me estoy riendo y ¿qué sucede? me dice ay maestra suela no usted no se puede quedar callada o se puede dejar de reírse no realmente y lo que sucede es que he tenido yo que aprender a hacerlo yo sola porque yo no aguanto el arco reflejo que se provoca cuando uno no siente las cosquillas porque es uno mismo el que está haciendo el masaje me ha ayudado a llevar este esta relajación a ese nivel bueno pero tú debes de ver que tú tienes un ritmo de relajación y que pues es la reflexología lo que se adapta a ti y no tú a la reflexología pues esta es la información que tengo que comparto esperando de todo corazón que les sea útil me ayudarían mucho si botaran pulgar arriba pero arriba arriba no para abajo no me dicen me botan un pulgar arriba me harían muy feliz porque de esta manera pues yo podría seguir subiendo contenido subsistiendo en este mundo informático en este mundo de comunicación a nivel mundial si se suscriben también me ayudan me ayudan bastante si quieren comentar siéntanse libres de expresarse como les he dicho en otras ocasiones este canal no es mío es de ustedes ya ustedes lo hacen ustedes me piden lo que necesitan y yo estoy aquí como instrumento de Dios para el servicio de ustedes y me harían también muy feliz si comparten mis videos con todas las personas siempre le pongo dos manitas porque compartir va de adentro hacia afuera si si comparten lo que han aprendido conmigo con todas las personas que conocen a través de sus redes sociales favoritas porque lo que no se comparte se disfruta en mi días gracias por estar aquí conmigo me da un beso un abrazo a la distancia y cuando me quieran saludar estar encantada de recibirlos Dios los bendiga bye